La explosión del sábado en una panadería de París se cobra otra vida. Los bomberos han hallado el cadáver de una mujer sepultada entre los restos. Ya son cuatro las víctimas mortales del incidente ocurrido en la capital francesa, dos bomberos y dos mujeres. Los bomberos perdieron la vida al acudir al local para atender una fuga de gas cuando se dio la fuerte explosión que también ha dejado decenas de heridos. La panadería se encuentra en uno de los barrios más turísticos de París y el incidente ha obligado a desalojar varios inmuebles de la zona donde muchos hogares se han quedado sin agua. Los servicios de rescate trabajan a mano levantando piedra por piedra y ahora queda esperar la labor de los perros que continúan rastreando en busca de más desaparecidos.